A siete meses del inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19, la entidad mexiquense se coloca como uno de los estados más afectados por la pandemia. Comienza a notarse un incremento de los casos en comparación a las últimas semanas. Sin embargo, no se puede hablar de un rebrote. De acuerdo con datos del Instituto de Salud del Estado de México, desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta el 26 de octubre se han registrado 91.483 contagios y 10.133 defunciones, situación que se vio agravada por la falta de insumos para hacer frente a la pandemia. Bajo nosotros está la responsabilidad de cuidar una vida a una persona, a esa persona que tiene, atrás de ella también tiene una familia y nosotros estamos dando todo por esa familia, pero también, quizás en algún momento, si no hay una solución, yo creo que la mayoría de las compañeras dejaremos de hacer las actividades al 100% y no por falta de compromiso profesional, sino por miedo y por riesgos a los que nos enfrentamos, por miedo a enfermarnos. Te vuelvo a repetir, atrás de nosotros también somos seres humanos y atrás tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos hermanos. Sin embargo, las autoridades sanitarias insisten en contar con los recursos necesarios. Por ahora, existe una disponibilidad del 44% de camas generales y 28% de camas con ventilador. Actualmente el Estado de México permanece en semáforo naranja, lo que implica a foro máximo del 30% en industrias y comercios, como restaurantes, hoteles, estéticas y gimnasios. Así, la actividad económica se ha reactivado, aunque con fuertes restricciones. Yo llevo 48 años de comerciante y dentro de esos años de experiencia es la peor crisis que hemos llevado. Ni siquiera la de los 80s, 90s, cuando fue la devaluación y todo eso, no, no estuvo tan difícil porque nunca dejamos de trabajar. Ahora fue muy diferente porque nos detuvieron, nos pararon el carro y no podíamos para dónde hacernos. Ahora la preocupación se centra en la llegada de la temporada invernal y, con ello, la presencia de la influenza estacionaria. Son dos situaciones que sí son diferentes en ese sentido, pero sí tenemos que estar preparados con la presentación simultánea de estas dos enfermedades. La situación afortunada es que sí sentamos con una vacuna específica para influenza estacional y pandémica. Por lo pronto parece claro que pese a los esfuerzos de autoridades estatales, la tasa de contagios sigue en números elevados y se proyecta que esto continúe así hasta el final de 2020. Irving Jaime es Meganoticias.